Hoy es domingo, 19 de mayo, y vamos a iniciar nuestro tercer mitin o asamblea en Río Blanco. Estoy en la zona de las altas montañas, una zona bellísima aquí de Veracruz. Y pues contenta también porque hoy amanecimos con la encuesta de Demotáctica, número uno en el país, esta encuestadora. Traemos 25 puntos arriba en Veracruz. Seguimos caminando. Es en tierra, es en tierra los 212 municipios. Ya ahorita voy por el 198. Es el trabajo de nuestro movimiento. Ánimo, no les funcionó las mentiras, el golpeteo y la difamación. Vamos rumbo a la victoria. Viva Veracruz y viva Morena. Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz. Vota Morena.